Programa patrocinado por Turismo Lanzarote. 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 que más sabe del vino, en todos los sentidos, o sea, porque bueno, uno puede ser enólogo, uno puede ser catador, uno puede ser, en fin, múltiples cosas, pero alguien que englobe un poco el conocimiento general del mundo del vino como el próximo invitado con el que vamos a hablar, pues realmente no hay tantos, no hay tantos, él se llama Toño Armas y es el propietario de El Gusto por el vino en Tenerife. Bueno, pues ha hecho unas jornadas acerca del vino y con diferentes bodegueros que van a ver ustedes lo interesantes que han sido. Luego también vamos a hablar con Gonzalo Calzadilla, chef ejecutivo del hotel, bueno, más que del hotel, del restaurante Isla de Lobos que se encuentra ubicado, situado dentro del hotel Princesa Yaiza, Hotel Resort, y bueno, pues está en ese momento de que el menú nuevo, el menú de otoño, pues ya está llamando a sus puertas y nos va a comentar un poquito, pues en qué va a consistir ese menú, aparte de que también, pues vamos a intentar hablar con él y conocerlo un poquito más a fondo. Así que sin más, comenzamos nuestro Inyesque Canarias y vamos a saludar a Toño Armas. Toño Armas, muy buenas. Buenos días, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí estamos ya otra vez al pie del cañón, como se dice. Sí, 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 hay que estar. Tú me imagino que un poquito cansado, porque has tenido tú té para rato. Bueno, yo estaba más cansado seguramente antes que después el pozo en el evento, pues ya estábamos más relajados, pero antes sí estabíamos cansados porque hicimos mucho trabajo, estuvimos coordinando todo y la verdad que el evento ha salido de verdad fantástico. Queremos que nuestra lectura, que ha salido un evento muy interesante, no ha salido muy bien y ahora haremos un resumen en unos días de la The Wine Gallery en cifras que también es importante que la gente sepa el número de bodegas, que la sabemos, pero el número de copas que se utilizaron, las bodegas se abrieron, todo ese tipo de cosas que a todo el mundo nos puede interesar después del post-evento, digamos. Oye, has hablado de una pequeña frase que ha dicho, el número de copas. Esto normalmente, normalmente se suele contar, pues el número de personas, cuántos invitados han llegado, la repercusión así, pero más directa, ¿no? Pero analizar el número de copas, yo creo que es de las pocas veces así que lo oigo y me llama mucho la atención porque se hablaba de un mínimo ya de 16.000 copas. Sí, bueno, nosotros, más o menos esa es la cifra que hemos barajado. No es que tengamos 16.000 copas en el evento, pero sí teníamos 6.000 copas aproximadamente que se fueron lavando, ¿me entiendes? Entonces la dábamos rotación. ¿Por qué? No que entraran 6.000 personas, sino que las personas iban cambiando las copas a medida que iban cambiando de vino o después de tres vinos blancos pasaban a los tintos, cambiaban de copas. Y entonces, bueno, pues el pitido que se oye es un simulacro que está haciendo el gobierno de Canarias, por lo visto en Tenerife. O sea que no tenemos que salir corriendo, ¿no? No, 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 acabo, 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 lo sé porque lo oí esta mañana en la radio y que había un simulacro hoy de una alarma, no sé de qué, pero bueno, ya lo paré, ya lo paré. Entonces, bueno, hemos, más o menos, en la utilización, no sé si eran, pero aproximadamente son 16.000 copas las que utilizamos y aparte después las que utilizamos en las catas magistrales que fueron la Reader 002, que es una copa más versátil para una cata más profesional. Bueno, tenemos, hay un montón de, digamos, de cifras que son sumamente interesantes, pero lo más interesante es que la gente lo pasara bien, que aprendiéramos todos de este evento y al final era lo que tratábamos, ¿no? De que la gente lo pasara bien. Bueno, se hablaba de aforo completo en todas las ponencias, luego las vamos a ir desgranando una a una, porque también ha sido otra de las, de los puntos fuertes de Wine Gallery del 2024. Pero bueno, para todos aquellos que todavía, por lo que sea, no les suene el gusto del vino, ¿qué es y qué significa para ti el gusto del vino, Toño? Bueno, el gusto por el vino es una distribuidora de vinos que tenemos hace muchos años. En el año 2000, 2014, la empresa se llamaba Comercial Dofe, pasamos a, por la Comercial Dofe es una empresa nuestra, digamos, a nivel patrimonial y a nivel de, a nivel de, digamos, y creamos el gusto por el vino porque siempre en nuestras facturas y en nuestro don, que era comercialmente, digamos fiscalmente, era Comercial Dofe, en nuestras facturas poníamos el gusto por el vino como marca. Como el nombre estaba registrado por nosotros, pues hicimos la sociedad con el gusto por el vino. En el año 2014, arrancamos con el gusto por el vino, pero es una empresa que viene desde el año 99, dedicado al mundo del vino. Nosotros en el año 2002 y 2004 fuimos pioneros, porque eso sí es realidad, fuimos pioneros en hacer eventos showroom en el año 2004, hace 20 años, el último que hicimos, porque hemos hecho cosas a nivel pequeño, gastrocanaria, en nuestros almacenes, en un hotel, una presentación de una bodega, pero un evento así, un showroom con 80 bodegas, pues no lo habíamos hecho hasta el año 2004, aunque en el 2004 las cifras fueron sobre 45 bodegas aproximadamente. Y este año, bueno, hemos hecho 80 bodegas, que es una cifra interesante para coordinar. No interesante, pues si estuviéramos en la península en cualquier momento, pero voy a coordinar los hoteles, que la gente estuviera. Bueno, la verdad que estamos sumamente contentos, Fernando. Hombre, es para, como coordinación y como trabajo en equipo, yo creo que es un reto importantísimo, porque no es lo mismo hacer esto en Madrid o en Barcelona, o en Bilbao, que hacerlo en Tenerife. Son 2.500 kilómetros, de diferencia que nos separan, y como tú bien dices, tienes que tener una logística perfecta, para que todos los invitados y todos los que van a acudir, tanto de fuera como incluso de las demás islas, pues realmente se encuentren, yo creo que, como se han encontrado, perfectamente a gusto. Has logrado llevar tu empresa a lo más alto, probablemente, en cuanto a la venta y distribución de vinos en Canarias, siendo un referente en este momento, yo creo que para todo el archipiélago, ¿no? Bueno, hemos conseguido... Llevamos mucho tiempo trabajando en este tema, y yo creo que... Hombre, somos un referente de distribución de vinos de calidad, hay muchas empresas que lo están haciendo muy bien, tenemos, yo digo, la competencia, somos colegas y cada uno vendemos nuestros productos, intentamos estar en los restaurantes, y entre todos mejoramos la oferta vinícola a Canarias. Nosotros llevamos mucho tiempo haciendo muchas cosas, esto creo que es el espaldarazo, digamos, después de muchos años de saber nuestro potencial de convocatoria, de convocar medios, la verdad que nos han atendido, tenemos que estar muy agradecidos a los medios que nos han prestado colaboración, y tenemos que seguir en esta línea, nosotros y todos, y defender los vinos de aquí, los vinos canarios, nosotros invitamos a todas las denominaciones canarias a que estuvieran en nuestro showroom, al final entraron seis denominaciones de Canarias, también por un poco de tiempo y demás, nosotros no estuvimos muy rápidos en este tema, muy ágiles, pero lo teníamos pensado, y al final se incorporaron seis denominaciones de origen, que creo que para ellos hicieron un gran trabajo, porque pasaron muchísima gente, pero Fernando, profesionales, gente interesada en el mundo del vino, gente con ganas de aprender, con ganas de captar, de ver nuevas novedades, y también las ponencias, que bueno, yo digo que el showroom es interesante, y fue interesante, y fue muy visitado, pero las ponencias, el plus que le dábamos a nuestro visitante, a nuestro hotelero, las ponencias fueron las ponencias talleres, o catas como las queramos emplear, porque no fueron catas al uso, sino fueron catas con una charla de lo que queríamos expresar, O sea, yo creo que si tendríamos que pensar a qué público objetivo iba destinado esta One Gallery de 2024, pues es un elenco muy abierto, ¿no? Sí, bueno, principalmente nosotros lo estábamos destinando a hostelería, sumilleres, profesionales de lotería prácticamente, después dejamos un espacio abierto para los wine lovers, o los amantes del vino, que a través de nuestra tienda se inscribió mucha gente, teníamos por hacer que el evento fuera reconocido, y no fuera, yo digo que no fuera una verbena, sino que fuera un evento profesional, pero para gente también que sale a los restaurantes a comer, y que pide vino, hicimos una, en la página web vendíamos unas entradas a 35 euros, y esas entradas al mismo tiempo eran, cuando vayan a hacer una compra, les devolvíamos los 35 euros en una compra que hicieron hasta, bueno, se caduca al 5 de enero, pero quiero decirte que no les cuesta nada, simplemente desembolsar 35 euros, pero que se los devolvemos después, simplemente para llevar un control, y que no se convirtiera en una verbena, porque yo creo que las cosas se deben de pagar, o se deben de tener un valor, porque si no, se convierte, ya te digo, en un evento que no queríamos que fuera, que entrara la gente sin ningún control, queríamos gente que le interesara lo que íbamos a hacer en dos días, ¿no? Bueno, hombre, es una manera también, tú lo has dicho perfectamente, es una manera un poco de que no se te llene aquello de personas que en muchos casos, pues no tienen ni conocimiento, ni interés, y que igual hasta por, yo que sé, si estaban por el hotel y de repente dicen, ah, pues me paso a ver si me tomo una copa de vino, en fin, efectivamente hay que también poner en valor todas esas ponencias, que, bueno, que yo lo que he visto además, pues leyendo ayer un poco todo esto, los ponentes, pues claro, estamos hablando de, por ejemplo, pues de que empezasteis, pues yo creo que de una manera muy fuerte, muy importante, pues con Melendo, bueno, la persona que está detrás de la guía Melendo, de Champán, ¿no? O sea, empezamos burbujeando a primera hora de la mañana, y bueno, pues me hablaron también de que fue una de las ponencias, pues que marcó mucho estos dos días, ¿no? Sí, bueno, quisimos poner, las dos ponencias que hicimos a primera hora, realmente fueron de burbuja, de fumoso, la primera de Jordi Melendo, que, bueno, los que, yo soy un forofoder de su guía, de su vino, de sus conocimientos, y la verdad que la gente tenía, tuvimos overbooking, teníamos, las ponencias eran para 40 personas, en la de Melendo metimos casi 60, lo hicimos como pudimos, porque las salas estaban montadas para 40, 45 personas, pero al final las pusimos, pusimos, pudimos ampliarla con sillas en el Hotel Menseil, de verdad que se portó de maravilla, y después todas las ponencias estuvieron por arriba de las 40 personas que nosotros teníamos previstas, ¿no? Entonces, bueno, la de Melendo fue la primera, la gente estaba a la cola terrorífica, y bueno, también tengo que decir que gracias a que somos un poquito infructuales, pues como era la primera, pues mucha gente no llegó, por problemas de tráfico, por problemas de lo que sea, y no nos causó tantos problemas, porque realmente no había ninguna silla libre, pero tampoco había muchas personas de pie, ¿no? Que era también lo que nos preocupaba, y la verdad que todas fueron muy bien recibidas, y la gente estaba pendiente de las horas, de los horarios. Vamos a ver, en un momento, como yo digo, este evento que hemos montado es un circo, un circo con tres, un circo con tres carpas, ¿no? Con tres, entonces, porque teníamos el showroom en la parte alta del Menseil, en los jardines, y dentro teníamos dos salas dando ponencias. Entonces, bueno, yo me perdí una de las cosas que se nos despistó, dentro de las pocas cosas que creo que no nos dimos cuenta, era haber grabado las ponencias, porque valía la pena haberlas grabado, ¿sabes? Sí, hombre. Yo no vi el inicio de cada una, porque tenía que estar también en otro lado, pero me dio pena no verlas, ¿no? Y no las tenemos grabadas, que es el problema. Bueno, a veces con el fragor de la batalla, como digo yo, pues está uno a tantas cosas, que quiere estar tan pendiente de todo, que, bueno, al final algo se nos escapa, ¿no? Pero, como tú decías, teníamos a Champán, pero teníamos a Agustito dello con una ponencia reinterpretando la identidad de los espumosos, o sea que, porque, bueno, tenemos cabas que no tienen nada que envidiar a ningún Champán. Sí, aparte de que tú sabes que cabas, como se han creado las nuevas denominaciones, como es Coquinat, como es Classic PND, entonces, bueno, se han salido de la de Ocaba, una de las bodegas más importantes de la, sobre todo, de Cataluña, y la verdad que ha sido una canta fantástica, Agustí también, que lo conozco hace muchos años, es un tío que sabe muchísimo de espumosos, es más, lleva, este es su proyecto personal, pero era Agustito de Orelló Mata, y toda la familia de Orelló son cabistas. Todas las familias son todos del mundo del Cava, efectivamente. Diferentes firmas, pero todos, todos, lo llevan en el ADN. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, antes hablábamos, y tú hacías hincapié, yo creo que de una manera importante, en las copas, y hablábamos de esas 16.000 copas, que todavía eso, pues, está por acabar de contabilizar, como decías, pero la importancia de la copa, las copas Riedel, una ponencia única y exclusivamente para saber explicar y que la gente entienda muy bien que no es lo mismo tomar un tipo de vino o un tipo de Cava o Champagne en una copa cualquiera, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que Riedel es el fabricante de copas más importante del mundo, entonces hay una serie, unas copas, distintas series de copas que son, la verdad, que son una, aparte que son una herramienta fantástica, que es lo que pasa del vino a de la botella a la boca, para probarlo, de esa herramienta que tenemos, la copa es fundamental, la copa es fundamental y yo creo que eso es un poco, debemos mejorar mucho en Canarias, en restaurantes, yo no digo hasta en Tasca, que la gente, una copa, una buena copa de cristal, la gente la valora, sea Riedel o sea otra marca, yo creo que tenemos que ir mejorando el servicio, la posibilidad que la gente disfrute de un vino, lo mismo en copas, Fernando, que en temperatura, la temperatura para mí es un, un, un caballo de batalla, cada vez que vamos a un evento, por ejemplo, el evento que hicimos, la temperatura para mí era fundamental, es decir, no podemos servir un vino en una temperatura que no es la idónea para él, entonces, copas, el servicio de vino, eso debemos de mejorarlo los restaurantes, con, con vinotecas, con, con Cava, yo creo que, que es un trabajo por hacer importante, por eso Riedel, se desplaza aquí a Tenerife, hacer una, una Riedel Experience, que es una, te das cuenta que un vino, un Chardonnay no sabe igual, una copa de Chardonnay, específica de Chardonnay, que es una copa específica de, de Cirá, no sabe igual, hemos hecho ese, 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 esa charla, o ese taller, y la gente salió encantadísima, nada más. Oye, y además también, incluso hubo tiempo, para la magia, ¿no? Porque trajiste un mago, a Raúl Pérez, ese mago del vierzo, que, que todo el mundo habla de él, ¿no? Sí, bueno, entonces, que Raúl fue el mejor, considerado el mejor organólogo del mundo, hace, no te digo, hace cuatro años, primero que es amigo, segundo que yo, por eso te digo que estoy, con las ponencias estoy un poco rascado, como te sueles decir, porque no vi, no vi sino al inicio, no pude ver sino al inicio, y tenía, y como te dije antes, tenía, Raúl es un tío que sabe muchísimo del vierzo, yo creo que, es el que más conoce del vierzo, que por cierto, está asesorando una bodega en Lanzarote. Bueno, eso sí es importante saberlo. Sí, sí, sí. ¿Y qué bodega, qué bodega está asesorando? Pues, está, no, está, está en, en Stratus, está trabajando, está trabajando, sí, sí, está haciendo cosas en Stratus, ¿sabes? Entonces, bueno, creo, creo que es un buen, aparte Raúl del vierzo, conoces todas las partes del mundo, porque se vino en todo el mundo prácticamente, entonces, bueno, está ahí el hombre trabajando, y me dijo, que está haciendo cosas, y que la próxima vez, le digo, cuando venga a Lanzarote, me llama, que me doy una vuelta, así saludo a mi amigo Fernando, y nos vamos a unos pinos. Oye, para acabar así ese repaso, lo último, que a mí sí que me, también me, me da muy buenas sensaciones, los Riojas de nueva generación, porque, en Rioja, llevamos ya, unos años, que, por un lado, quiere, quiere el gobierno vasco, pues, incentivar la Rioja a la Besa, los agricultores de la Rioja a la Besa, quieren, quieren separarse de Rioja, pero luego otros no quieren, los pequeños sí, los grandes no, hay un lío, hay un jaleo importante en la Rioja a la Besa, que además, efectivamente, tiene características muy especiales, que, que diferencian muchos de sus vinos, de lo que es la Rioja Alta, por ejemplo, o la Rioja Baja, ¿no? Bueno, esto encima lo hace Andrés Cuba, que es Master of Wine, Master of Wine hay siete en España, Andrés Cuba fue el tercero, estaba Pedro Ballesteros, y, y después, Andrés Cuba fue el, el otro, que no me acuerdo su nombre, y Andrés Cuba. Bueno, Andrés, primero, que sabe muchísimo de vino, y es lo que, lo que estamos intentando, lo que, la Rioja creo que es la, aunque parezca mentira, y ahora hay otras denominaciones, creo que la Rioja, primero, es el potencial más, más importante de vinícola de España, la Tempranillo, la variedad más plantada, y en la Rioja es el marco, el marco excepcional, o el marco ideal, y entonces lo que hablaba es de la Rioja, de, de, de hace 20 años, los clásicos, y empezar, cómo va cambiando, cambiando, cómo ha ido cambiando la Rioja, los últimos, cinco años, lo que tú dices, los vinos parcelarios, los vinos de finca, los vinos de, los vinos de pueblo, todo esto, lo ha, lo ha, se va cambiando, y él ha hecho, ha hecho, una ponencia sobre este, sobre este cambio, a dónde va a ir, la Rioja, en los próximos años, sí, sí, efectivamente, bueno, no nos queda ya mucho tiempo, nos queda poquito, vamos a hablar algo de, también de, de lo, hemos hablado de que había seis denominaciones, canarias, pero bueno, un poquito, a nivel general, cómo ves tú, que, que el cambio climático, nos va a afectar, nos está afectando ya, a canarias, y cada vez parece, que la gente va buscando, viñedo, en más altura, y bueno, quizás, por, por, por la tipología, de, de, de suelos, por, por, en el caso, por ejemplo, de Lanzarote, de Fuerteventura, por la, por la, por el estrés hídrico, de la, de la viña, etcétera, pero bueno, que, que se nos, que hay un poco, se nos vienen unos años, un poco de incertidumbre, con, con el vino, con el vino nuestro, con el vino de las islas, ¿no? Bueno, yo te, yo estaba hablando, con, 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 con vicicultores, ahora mismo en esta, en esta, y en Canarias, yo creo que hay una, este año, este año ha sido un padecimiento del estrés hídrico, de la, de la falta de lluvia, en un sitio, muchísimas, en muchísimas denominaciones, un 30% menos, un 40, Lanzarote también hay un problema de, de producción, eh, el cambio climático que hablábamos hace, diez años, nadie nos lo creíamos, pero el cambio climático está ahí, es decir, que, que lo tenemos ahí, eh, yo creo que, que, bueno, yo creo que plantar más, en Canarias, plantar más hacia arriba, lo vamos a tener difícil, porque prácticamente no hay terrenos, muy, muy altos, ¿no? Bueno, está Vilaflor, que está casi mil, mil y pico metros, pero tampoco hay grandes extensiones de terreno, eh, vamos a seguir, vamos a seguir pasándolo, pasando este, este calvario, pero yo creo que el calvario lo estamos pasando muy, mucho por, por la falta de, por el estrés hídrico, y por la falta de lluvias, que, que nos, este año ha venido fatal, ¿no? Entonces, vamos a ver si, si a mal año viene uno bueno, y recuperamos un poquito, porque yo creo que este año, muchas bodegas, van a pasar complicados, muchas, muchas etiquetas, ¿no? Sí, sí, estamos mirando demasiado para, para el cielo. Bueno, pues, Toño, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, yo quiero despedirme, pues, con un pequeño apunte de, de un buen colega de profesión, eh, bueno, pues, que, que, que hablaba de tu personalidad, la personalidad incansable, agitador de ideas, y renovador de conceptos, y tu profundo conocimiento del sector, y la confianza que desprendes, y las relaciones profesionales, que realmente, pues, llevas a cabo, pues, te convierte en, en un master of wine de Canarias. No, no tanto, yo soy un buen, yo digo que siempre me presento como un buen transportista de vino, porque tengo que traer vino y llevarlo, porque tengo que... Hay que distribuirlo, eh, transportista, subirlo y bajarlo del camión, sí, señor. Intento que vaya perfectamente en temperatura, y cuidarlo, cuidar lo que nos hacen, lo que tanto cuesta hacer en la tierra, ¿no? Eso es. Bueno, Toño, muchas gracias, y que pases un buen día. Fernando, muchas gracias a ti. Bueno, pues ya visto, el gusto por el vino, así, sí que da gusto. Alguien tan profesional, alguien que, que lo lleva, que lo lleva a fuego grabado, todo, todo, toda la preocupación que, que tiene, porque tiene una gran empresa, y bueno, y vive y por, y para, que nosotros podamos disfrutar, de mejores vinos aquí en Canarias. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, y volvemos de inmediato, en el Enyesque Canarias. Bien, continuamos aquí, en el Enyesque Canarias. Como les dije, en la entradilla, pues vamos a hablar ahora, con Gonzalo Calzadilla, chef ejecutivo, del restaurante Isla de Lobos, del Hotel Princesa Yaiza. Gonzalo, muy buenas. Buenas, Fernando, ¿qué tal? Bien, bien, la verdad que, oye, tenemos aquí nuestro veranillo, que, como digo yo, si pasa como el año pasado, pues vamos a estar así hasta la Navidad. Yo creo que hasta la Navidad, la verdad, el veranillo de San Miguel, ese que dicen, le hemos ampliado todo el tour. De San Martín, o de, bueno, de uno de estos santos, ¿no? La verdad que se está, una temporada muy buena, y la verdad que los turistas, pues están aprovechando. Los turistas están encantados, como no van a estar, si es que, oye, además ya, también ha bajado un poquito la temperatura, los grados, ahí es ahora, estamos en la noche refresca, 22, 21, que ya empieza, y para dormir también se agradece. Es mucho mejor. Estupendo. Bueno, Gonzalo, vamos a tener, saber un poco más de este chefe ejecutivo de la Isla de Lobos, porque, bueno, tú llevas cinco o seis años aquí, si no me equivoco. Siete años ya. Siete, bueno, pues me equivoco. Vamos camino hacia el octavo ya. Camino hacia el octavo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue, cómo fue ese arranque de decir, venga, me voy a Lanzarote? Pues al final, lo primero es que es eso, quería salir de Madrid, al final yo soy de Madrid, y ves que en el círculo de la gastronomía de Madrid, es un círculo muy pequeño y plagado de, ya sabemos, las estrellas, que ahí no, no hay cabida para la gente, que a lo mejor gente joven, que queríamos, hacer nuestra cocina, pero no teníamos ese... Si no había money, money, exactamente. En Madrid, si no tenías el padrino detrás, estaba, entonces, surgió esta oportunidad, un restaurante que, pues, quería apostar por una gastronomía buena, y dijimos, pues bueno, ¿por qué no probar? Yo venía para un año, dije, vamos a probar un año, a ver qué tal la isla, toda la gente te decía, bueno, la isla te va a quedar pequeña, no sé qué, al final, después de siete años, pues es una isla, al final, acogedora, y que dijimos, bueno, vamos a ver el proyecto que teníamos entre manos de Isla de Luz. y que para cualquier momento que uno se agobie, o tenga, está el aeropuerto a diez minutos de... Un avión y... A diez minutos de nuestro estudio. y en tres horas estás en cualquier parte de España. En cualquier lado, y de Europa. Y de Europa. En tres horas ya estás en cualquier parte de España, y en Centro Europa. Sí, sí, que entonces tampoco... Porque luego ya Reino Unido son cuatro horitas, cuatro y quince, pero vamos que... Pero puedes viajar a cualquier sitio... Que puedes viajar, sí, sí. Pero desde Madrid a Reino Unido tenemos dos horas, dos horas y pico, entonces tampoco es algo que dijéramos, pues es algo diferente. Sí, yo que ya llevo 24 para 25 años aquí, yo cuando vine, vine, a mí me han encantado siempre las islas, pero cantidad de gente me decía, hombre, no, que te viene el síndrome ese de que todo el día rodeado de agua, que hace veces allí todo el día, digo, ¿qué hago allí? Pues todo lo que no hacía aquí, o sea, vivir primero en la naturaleza, fuera de casa, pero no fuera de casa solamente para tomar vinos, que es lo que ocurre en las capitales, que sales a gastar al final, pero bueno, que aquí tienes mil planes que puedes hacer sin necesidad de desembolsar un censo. Sí, son planes diferentes, pues te vas a caminar por senderismo, te vas a la playa, tú ahora mismo nosotros en la península donde vivíamos no íbamos a la playa, aquí tengo un huequecito, me voy a la playa, me doy un paseíto, es otra forma, creo que es una forma más tranquila de vida. Y bendito baño que me di yo ayer ahí en Playa Bastián, eso ya no creas tú, y el agua como un plato y con una temperatura, sí, sí, sí. La verdad que lo de las mareas del pino, sí, se nota, se nota, se nota. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, pues este madrileño intrépido coge la maleta, el petate, y para aquí, y casi ocho años, Casi ocho años. Y no has tenido tentación de cambiar o te han ido a buscar, porque claro, ahora está también todo muy revuelto, y la gente no encuentra chefs, no encuentra gente de sala, no encuentra de nada. No hay profesionales, llamémoslo, el problema es ese, que no hay profesionales, claro que sí, que te van a venir a buscar, que te van, pero al final yo también tienes que valorar un proyecto, y yo sobre todo soy una persona que busco proyectos, proyectos a largo alcance, cumplirlos y desarrollar esos proyectos. No soy una persona de decir, busco a los dos años, yo la verdad que no he estado en muchísimos trabajos, sino que he estado mucho tiempo en esos trabajos, porque a mí me gusta cumplir un proyecto, y al final el proyecto de Isla de Lobos, es un proyecto que todavía a día de hoy yo llevo ocho años, y todavía tenemos ahí que se puede exportar y explotar mucho más, pero hay mucho margen, pero ese proyecto todavía no ha acabado, para mí no ha acabado, porque podemos explotarlo mucho más, y creo que podemos, por eso ha sido una de las cosas por las que llevo ocho años en la misma casa. Sí, sí, picando piedra ahí, no hay manera. Oye, tú vives dentro de la República Independiente de tu hotel, porque es probablemente yo creo que el único restaurante, bueno, está el Kentia, que está también dentro de un hotel, que sois muy pocos los restaurantes que estáis dentro de un hotel, pero que sois independientes del hotel, porque el Kentia yo no sé si el restaurante es independiente o es para todo el hotel. Nosotros trabajamos para el hotel y para el externo también, para clientes del hotel, pero al final tienes una gran mayoría de clientes del hotel, porque al final están ahí trabajando, pero también trabajamos con el externo, que al final es el cliente que te da ese juego de poder darle a probar muchas más cosas y platos. Entonces, es algo que es diferente, porque hasta hace unos años nadie quería ir a comer a los restaurantes de los hoteles, porque se pensaba que era de los hoteles, pero llevamos como 10 añitos que yo en Madrid ya empecé a ver que eso iba evolucionando, que se abrían restaurantes y que la gente iba a los restaurantes de los hoteles y por qué no, al final es un restaurante independiente, que podemos, igual que estar en la avenida, podemos estar... Sí, que tú no chocas con el chef ejecutivo de la cocina del hotel, por decirlo de alguna manera. Nosotros estamos en nuestra cocina... Estáis en el ala oeste de la Casa Blanca. Y para ir allí nos cuesta una vida. Nosotros pertenecemos, evidentemente, al hotel, el Grupo Rosa, pero nosotros trabajamos con nuestra independencia, con nuestro equipo, con todo... Oye, y hace poco, pues no sé, de esos chascarrillos que andan siempre por ahí, si no es de una cosa es de otra, y alguien me decía, dice, no, pero el Hotel Isla de Lobos lo suyo sería abrirlo, además que parece que igual lo quieren abrir al paseo, a la playa, no sé. ¿Hay alguna idea de esto o es otro chascarrillo más? Yo imagino que estos son proyectos... O como diría nuestro presidente, un bulo más. Un bulo más. Son cosas que se barajan siempre, al final son proyectos que se barajan, hay veces que salen y hay otras veces que no, pero bueno, siempre al final... Tenemos ahí esa pequeña barrera que hay gente que sí que la traspasa para ir a los restaurantes, no solo en el restaurante Isla de Lobos, sino también tenemos abajo una plaza que tiene otros varios restaurantes, que a lo mejor sin esa valla daría un poco más de juego. Entonces, bueno, pues se estudia y hay veces que llega y hay otras veces que no, pero bueno, ahí siempre está. Está bien, está muy bien, efectivamente. Las cosas hay que verlas, hay que hablarlas, estudiarlas, pensarlas, y luego, pues se actúa en consecuencia. Exacto. Bueno, mejor cocinero de Canarias. O sea, eso con ocho años aquí es... Porque además fue, fue además hace ya como cuatro o cinco. Sí, en 2019, 2019, que... Ahí estuvo los dos. Sí, exactamente. En Tenerife. Llevaba tres añitos aquí, yo creo que en la isla, pero al final era una concesión de querer hacer algo por nuestras islas. Yo al final me considero de donde vivo, yo entonces, ahora mismo estoy viviendo aquí y me considero que tengo que hacer algo por nuestras islas y la mejor forma es nosotros, como yo desde la gastronomía, demostrar que la gastronomía, en este caso de Lanzarote, es un potencial y que podemos trabajar con ella y que debemos demostrarla al exterior, la cocina que hacemos nosotros en Lanzarote. Al final nos basamos en productos o en elaboraciones de otros sitios que la gente que nos visita está cansado de ver en sus sitios. Nosotros lo que tenemos que hacer en Lanzarote es demostrar nuestro producto que tenga su propia identidad. Y nuestras recetas y nuestras cosas. Al final, yo me sorprendo mucho con los últimos viajes que hicimos a La Graciosa. Tú te has convertido en un cocinero realmente defensor a ultranza del producto canario. Y del producto de la isla, sobre todo. Porque la gente que viene aquí quiere comer el producto de aquí. ¿Por qué le voy a dar un producto que ha venido de 100.000 kilómetros en avión, en barco? No va a llegar a la textura que nosotros queremos. Entonces, vamos a trabajar el producto de aquí. Busquémonos la cabeza. Para eso estamos nosotros, para demostrar que con un producto muy básico, porque realmente estamos en Canarias, estamos muy limitados por el clima, por el ambiente, por la gente, por la meteorología. Vamos a demostrar que un producto básico podemos hacerlo a alta gastronomía. ¿Por qué no? Yo siempre digo la pregunta, ¿y por qué no? Sí, 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 por supuesto. Hombre, digamos que la frase mítica de Ferran, cuando en el 2012 habló que cerraba el buggy, pues dice que había tecnología para más de 25 o 30 años, pero que a partir de ese año él veía que lo que había que ponerse encima y darle realmente importancia al producto. Claro, ahí lo demostró en 2012, estamos en 2025 y las creaciones de tecnología siguen estando ahí, se van avanzando, pero ya no es al ritmo que van. Pero el producto es el que tenemos que demostrar, que un producto que hay aquí en Lanzarote, unas recetas, hay muchísimas recetas, yo me he sorprendido que hay muchísimas recetas en Lanzarote y en Tenerife, que están perdidas, que se están perdiendo. Hablábamos de la graciosa, hay recetas en la graciosa que se las están llevando al final a la tierra y no las estamos exportando y debemos de nuestro granito de arena. Bueno, en Gastro Canarias fue una locura, la cocina de la graciosa, estaba al stand que no cabía una pulga. Claro, porque al final es algo diferente, es algo que en una islita pequeña... Mucha cocina de puchero, de preparación... Pero es que las Canarias es así. Claro. Las Canarias es una cocina de cuchara. Es que legumbre... No teníamos... Yo me imagino que hace años no había la ganadería que tenemos ahora. la ganadería de la ganadería de la ganadería... No, ahora es... Habría muy poca, entonces, ¿qué había? Puchero... Hombre, ahí tú juegas con ventaja, porque tú también... en muy poco tiempo, todos tus conocimientos sobre productos se han ido trasladando, dices, bueno, lo que aprendiste, lo aprendiste y ahí lo tienes, ¿no? Y lo tienes en tu cabeza. Pero claro, hacer casi... Mira, esto lo dejo a un lado para un tiempo, hasta que lo creo oportuno, pero de momento me voy a centrar única y exclusivamente en el producto local. Y nosotros lo primero que hice fue pedirle a los chicos, al equipo, vamos a comer a lo que hace tu madre, lo que hace tu abuela, los teleclub. Es una cosa que realmente es la cocina, porque es la cocina de subsistencia lo que vas a comer a un teleclub. Entonces, poner en valor esos productos, yo fue lo primero que hice. ¿Dónde puedo comer la cocina tradicional canaria? Y ahí es donde empezamos a ver qué productos, qué elaboraciones víamos. Entonces, la técnica siempre la vas a tener, porque al final nosotros eso nunca lo vas a perder. Pero aplica esa técnica a los productos que tenemos aquí en nuestras islas. Y al final fue lo que hicimos un poco en el restaurante al principio. Nos costó entender la idiosincrasia de la cocina canaria, pero en el momento que entendimos la cocina canaria cómo era, pues ha ido todo... Bueno, y la finca de Uga. O sea, creo que tú tienes un lujo a tu alcance que lo tienen muy pocos, porque estamos hablando, no sé, algo que yo creo que tiene muchas hectáreas, no sé exactamente, pero... Ni la sé. Yo ni la sé, pero... Pero vamos, aquello hay de todo. O sea, aquello hay plantado de absolutamente de todo. Y luego, la recuperación de muchas especies de gallinas, de cochino, el cochino de canario, pues luego, como lo han... Con el ibérico, ¿verdad? O sea, hay detrás... La quesería, o sea, hay detrás, tú detrás tienes un catálogo de materia prima que no lo tiene nadie. Yo la suerte que tengo es que con un solo proveedor tengo un abanico muy grande. La suerte que tenemos es que es Finca de Uga. Por eso te digo que es un proyecto que tenemos para explotar muchísimo porque es un sitio único. Yo creo que es de los pocos sitios que deberíamos de darle muchísimo más valor y muchísima más salida. Es decir, que en una finca podamos tener tantísimas cosas y que estemos recuperando todos esos productos no solo en ganadería sino también en agricultura. Están haciendo plantaciones, se buscan plantaciones de otros sitios que, por ejemplo, Manos de Budas que están teniendo, aguacates. Estamos buscando un poco qué productos se pueden dar en la finca y, por ejemplo, el cochinillo. Es algo único. No lo vamos a... Eso es un producto que deberíamos de poner en valor en Lanzarote porque no hay un sitio en el que haya una mezcla entre cochino, negro, canario y un ibérico. Sí, sí, sí. El cochinillo de la finca es único. Es único. Sí, sí, sí. Y deberíamos de darle un poco más de valor entre todos. Sí, sí, es único y luego esos cochinillos que son justitos y no hay muchos. Pero cuando tienes la ocasión de comer un cochinillo de esos, eso es leche bendita. Porque al final... Es un lechal con un sabor. Lo que el grupo ha querido siempre es tener lo máximo o lo mejor. Siempre tener... Entonces, yo cuando llegué allí a la finca me sorprendió muchísimo porque es algo... Bueno, a todo el mundo. Es algo único porque esa limpieza, esa pulcritud con la que tienen a los animales, cómo les tratan con su música, con sus aspersores, su agua fresca siempre que van arriba en el morro y tienen su agua fresca. Eso es, al final, un trato a los animales que al final luego se recompensa los productos. Oye, y antes... O igual sigue, yo no... Pero yo he estado varias veces en la finca visitándola e incluso hubo ya visitas guiadas. Pero creo que eso se paró un tiempo o algo así. ¿Eso sigue? ¿No sigue? Se paró un tiempo porque estábamos en proceso de obras en la finca. No podíamos asistir porque al final estaba haciendo obras y no podíamos asistir. Ahora ya en el año 2025, en enero, vamos a volver a retomar esa visita de la finca de Uga que van a ser los últimos sábados de cada mes como se hacía antes. una visita allí a la finca y luego por la noche con esa recolección que hacemos pues obtendremos una cena en el restaurante y al final... Qué bueno. Era muy bonito porque la gente conocía de dónde viene el producto y mucha gente que no sabe que estamos viviendo en las ciudades y que no conoce de dónde viene el producto. No, no, efectivamente. Y bueno, y cuando salen, salen como locos. Eso es una locura. Yo, yo que me dedico a esto de toda la vida y cada vez que voy salgo como si hubiera estado en un parque temático. Sí, es como un parque jurásico. Tienes todo, todo tiene cabida y te lo vas comiendo y entonces eso es muy ameno porque, y sobre todo cuando tenemos también turistas ingleses que ellos también se dedican allí a la agricultura. Claro, y al ganado, a las dos cosas. Y ven la diferencia de sus plantaciones y de las nuestras y también es muy curioso. Oye, y has hecho unas migas pero impresionantes con un vecino que tienes que la verdad que sois a veces pinipón. Yo os veo cada dos por tres a los dos juntitos. Luis Benito, ¿no? Sí, 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 la verdad que para mí es como un hermano. La verdad que Luis hicimos muchísimas migas porque al final... Yo creo que los dos habéis congeniado y os habéis, digamos, dado lo que necesitaba, lo que le faltaba a uno lo tiene el otro. Nos retroalimentamos entre uno y el otro. La verdad que sí, la verdad que es una persona excepcional. Luego es un empresario de diez. El tío está ahí todo el día buscando. Entonces, yo siempre soy muy creativo y él necesitaba una persona que dijera ¿qué hacemos? Él me está llamando todas las mañanas, vamos a tomar café. Yo ahora vengo de tomar café con él. Es algo que es como... como si fuera un hermano. La verdad que con Luis hay que agradecerle muchas cosas porque está haciendo también cosas por la isla y eso también es muy bonito. Hombre, esas cenas de una noche de verano que se le ocurrirían algún día así tomando un pitallín ahí en la terraza, digo yo. Sí. Porque normalmente, o sea, hacer un trabajo tan ambicioso, juntar a los chefs, hacer que los chefs se hagan piñas, se involucren y sabiendo que lo que se cobra el menú es un precio que no se gana, o sea, que no se hace para ganar dinero, pero que sí se hace para promocionar los restaurantes para que los chefs puedan tener más visibilidad, el producto de Lanzarote también tenga más visibilidad. En fin, al final, de una manera más o menos desinteresada y yo lo veo así, está haciendo una labor sensacional. Yo creo que es una forma de que los cocineros nos podamos expresar porque a lo mejor yo, por ejemplo, yo sí me puedo expresar día a día en mi restaurante con la cocina, pero hay muchos cocineros que no pueden por sus trabajos, no pueden expresar lo que ellos tienen dentro, no pueden expresar el producto de Lanzarote, entonces ahí es una forma de decir vamos a disfrutar de lo que es Lanzarote, el producto de Lanzarote en un sitio magnífico, un sitio en el que estás viendo la aventura a las 8 de la noche un atardecer. Es una ubicación también de locos. Espectacular. No, hay la puesta de sol, o sea que es que allí a las 8, bueno a las 8, ahora esta semana esto se cambia todo porque nos meten en el túnel de la oscuridad. Y volvemos otra vez. Sí, volvemos otra vez a las 5 y media a la tarde 6 que ya hay que recogerse, ¿no? Pero bueno. No hay que recogerse, pero es que ya como... Ya te incita a decir de noche, ya no tengo esa luz. Es una pena, es una pena. Yo reconozco que... No sé, no sé qué será mejor porque hay tantas versiones de eso. Cada uno verá de una buena manera. Oye que no, es mejor así porque se ahorra más o es mejor de esta otra manera. Pero para nosotros en Canarias... Para nosotros en Canarias el sol, la luz, es fundamental. La luz que hay en Canarias, la luz que tenemos en Lanzarote, es que no... Es algo que, claro, a lo mejor para gente que no lo entiende, pero para nosotros la verdad que sí que es una pena que nos fastidie en esas horas de luz natural que tenemos y sobre todo para nosotros y para todo el turismo que llega a nuestras islas. Oye, y Luis además con este... que no para quieto y que tiene que estar siempre haciendo una cosa u otra o se coge una paella de esas de... Para 300, 400... Para 300, 400, no sé cuántos metros de diámetro. Ya la siguiente ya no sé cuál. Ya no coge la puereta. Yo estuve fuera pero ahora hizo una fiesta buena que no sé... Sí, la última, el aniversario. El cumpleaños o el aniversario. El aniversario, el décimo aniversario del chiringuito. Sí, que yo no pude estar porque estaba estaba de viaje, estaba fuera. Hizo una paella. Bueno, pero vi fotos, vi vídeos, aquello estaba pero a tope. Sí, sí, como los mejores años porque al final también con esto de la... todo lo de la pandemia se paralizó un poco pero la verdad que ya se han retomado todos y la verdad que se montó una fiesta. Luis, la verdad que en eso tiene muy buena cabeza y todo su equipo que al final lo que hace es que le ayudan a que el chiringuito tropical pues tire para adelante. Pues ya para ir acabando porque tampoco tenemos tiempo para mucho pero sí, hay un cambio de menú que estamos en el de otoño y me consta que hay un cambio de menú ahí en ciernes. Exacto, estamos ahí en proceso del cambio ya seguramente esta semana, la semana que viene ya empezaremos con el cambio nuevo. Al final hemos cambiado un poco, a mí me gusta cambiar cada menú porque al final creo que debemos de mover un poco, agitar el saco para que todo el equipo también esté agitado. Que nadie se acomode. Exacto, a mí no me gusta acomodar hay gente que aguanta las cartas mucho tiempo, a mí me gusta cambio y venga, a ritmo y entonces lo que hemos hecho es apostar por Lanzarote. Ahora, más que nunca, Lanzarote. Entonces tenemos un paseo por Lanzarote y La Graciosa en el cual tenemos ubicaciones diferentes con productos de la isla y hemos hecho una receta con cada producto de esa isla y luego tenemos otro menú que va a ser un paseo por nuestra finca de Uva. Al final lo que queremos hacer es, ya que la gente habrá gente que no pueda visitar esa finca sí que pueda probar esos productos que tenemos pero sobre todo cercanía, kilómetro cero y la proximidad. Al final buscar el producto de Lanzarote y lo que vamos a hacer es ir cambiando a medida del producto que tengamos. Si hoy tenemos producto de San Bartolomé pues haremos una receta con producto de San Bartolomé otro día con el vinagre de Arrecife o... Digamos que el futuro cambio de carta lo que puede traer es que haya novedades entre medio en función de... En función del producto. En función del mes. Vamos a buscar los productos que estén en mejor estado y que nosotros queramos conveniente meter dentro del restaurante vamos a meterlos en el menú. Dejarnos ya... Bueno, pero eso es muy interesante porque así mantienes también el menú lo mantienes vivo, ¿no? Porque yo puedo ir un día igual hay tres platos o cuatro que repiten pero entran si se nos acaba el melón ¿para qué vamos a traer un melón de 200? Pues no, pues vamos a cambiarlo y buscamos otro producto que tengamos... Que no tenemos gamba pues utilizamos carabineros que no tenemos carabineros pues utilizaremos otro producto pues utilizaremos papas utilizaremos lo que utilicemos. Oye, carabineros ha sido la bomba, ¿eh? La verdad que sí. Ha sido... Pero esperemos que no se nos vaya de las manos, ¿no? Vamos a ver hay que tenerlo controlado porque muchas veces yo lo veo complicado, ¿eh? Porque al final estamos... No, es que ya hay otras islas e incluso de península gente, claro, que viene lo prueba y dice... Está probando y está diciendo yo lo quiero al precio que lo estamos teniendo comparado con el precio de península la gente dice mándame 200 kilos pero es que al final es un producto único que nosotros deberíamos de ser los primeros en tenerlo porque al final porque tengamos un buen producto le vamos a subir el precio un montón para evitarnos tenerlo aquí y que lo tengan en Texas en Madrid y no tengamos nosotros el carabinero de la Santa no lo tengamos nosotros en Lanzarote No, es que estas cosas si las dejas se van de las manos Es que al final empieza a subir el mercado empieza a subir el precio si a mí ya me sube el precio yo ya no lo puedo poner en mi restaurante entonces ahí es un tema complicado que deberíamos de tratar muy bien porque se puede escapar Pues es un tema para tenerlo en cuenta porque tanto entusiasmo tampoco o sea a mí me gusta claro que me gusta el carabinero de la Santa me encanta pero bueno primero tampoco te lo puedes permitir siempre y luego también pues que vamos a darle una tregua también al mar o sea que claro que de vez en cuando o sea que hay que hay tantas tantas cosas si miramos para el mar hay tantas cosas que todavía muchas de ellas las desconemos las desconocemos perdón o incluso no sabemos ni que están claro es que hemos plantado algo podemos plantar tres millones de hectáreas pero un carabinero no sabemos cuánto tiene cuánto puede sacar porque se está y encima se puede estimar pero bueno es todas las estimaciones es algo vivo entonces bueno poco a poco poco a poco mi querido Gonzalo pues muchísimas gracias por este ratito porque es lo que quería que fuese un ratito de charla de intercambio y bueno y de conocernos todos y que te conozcan más muchas gracias Fernando bueno pues gracias por haber venido bueno pues ya esto es lo que ha dado de sí nuestro nuestro programa hoy una un enyesque un enyesque más o un enyesque menos depende como como se mire yo creo que un enyesque más que pasen un estupendo fin de semana lo disfruten mucho y nos vemos la próxima semana aquí en el enyesque canarias programa patrocinado por turismo lanzarote un enyesque